José Morro, elegido nuevo secretario general del PSPV-PSOE de Segorbe. A las 17 horas de la tarde del pasado sábado, se celebró la Asamblea Local de los Socialistas y las Socialistas de Segorbe, en la que se eligió por unanimidad a la nueva Comisión Ejecutiva Local. Reunidos los socialistas de Segorbe, dieron su respaldo al nuevo secretario general y a la nueva Ejecutiva Local para juntos realizar un camino en el que la ilusión, el trabajo y la unidad marcaran cada uno de los pasos a realizar por este equipo. Este proyecto nace con el objetivo de trabajar por y para el pueblo de Segorbe. Por ello, la nueva Ejecutiva conformará equipos de trabajo a nivel interno que tratarán de llegar a todas las sensibilidades de la sociedad segorbina para que sus problemas sean escuchados y atendidos en el momento. La nueva Comitiva Local está formada por secretario general José Francisco Morro Villagrasa, secretario de organización Chencho Gascomartí, secretaria Casa del Pueblo Rosario Hidalgo Serrano, secretaria de participación ciudadana Amparo Roca Torrejón, secretaria de bienestar social y cooperación María José Herbás Romero, secretaria de derechos, libertades públicas e igualdad Ana Isabel Zapata Tortajada, secretario de ciudad y territorio José Romero Cátala, secretario de política municipal y estrategia política Miguel Monleón Villanueva y secretario de empleo y administración Gregorio Moya Hernández.